Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de anti-windup en reguladores genéricos en variables de estado lineales y en concreto pues vamos a ver cómo en determinados casos particulares la propuesta es equivalente o se reduce a otras opciones en la literatura para esos casos particulares. Estos son los casos particulares que vamos aquí dentro de una motivación general de que claro, que hay que hacer anti-windup al conectar y desconectar reguladores y si lo hemos diseñado con metodologías centralizadas, state space, etc., pues también debemos ser capaces de hacer ese anti-windup pero que, bueno, pues ahora veremos cómo en el caso de la representación en espacio-estados de un PID, pues acaba siendo el tracking mode PID y también en el caso de reguladores basados en observador. Como hemos dicho, un controlador genérico de state space se puede expresar así y la matriz A puede tener polos inestables o integradores en el regulador que hagan que el estado interno se aleje y se pueda ir a infinito cuando el bucle se abre. Hay controladores basados en estructuras particulares como PID o basados en observador que parecen diferentes a la estructura que se propone para un modelo general, ahora lo veremos, pero que ahora veremos que efectivamente son un caso particular de esta técnica para un regulador genérico. El anti-windup en este regulador genérico acaba siendo incorporar este término corrector donde si lo que yo mido U real difiere de este U ideal, pues es una especie de observador y en función de este error, pues yo corrijo el estado del controlador. Al sustituir U ideal a I y hacer operaciones, me queda esta dinámica de la ecuación de estado de modo que si yo diseño este anti-windup para que la dinámica sea estable pues entonces si mi proceso con otro controlador o conmigo saturando lo que sea hace que tanto E como D como U real, etc. estén acotados pues entonces el estado del controlador estará acotado. Es el objetivo del anti-windup. Lo que vamos a ver es que cuando este regulador genérico es la representación en variables de estado de por ejemplo de un PID o de un observador o lo que sea, pues entonces este término corrector con una elección concreta de L sub A se convierte en estas estrategias de anti-windup para reguladores PD o controladores basados en observador. Vamos a ello. El primer caso será el control basado en observador. Entonces, ¿cómo es un observador? Bueno, pues si recordamos, esta sería sin anti-windup, la ecuación de un observador con el término predictor y el término corrector. Claro, si yo sustituyo U ideal por menos K por X del controlador, claro, X del controlador es igual al X estimado del proceso, pues claro, aquí sale menos BK por X y en donde después aparece esta dinámica de bucle cerrado. Y esa dinámica, claro, puede tener polos inestables o integradores porque, claro, para hacer errores de posición cero, por ejemplo, pues hay que poner integradores, etc. No es objetivo aquí el detalle. Pero ahora vamos a pensar en este término corrector a la ecuación de estado original haciendo que el L de anti-windup sea igual al B del proceso, en este caso. Al B del proceso, pues si hago que este L de anti-windup sea el B del proceso, pues aquí lo tengo por U real menos U ideal. Y entonces, pues haciendo operaciones, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que este menos menos es un más y, por lo tanto, este más BK, pues cancela este menos BK, esto y esto se van y me queda esta ecuación una vez integrado este anti-windup que, claro, coincide con la forma usual de decir que a un observador le debe entrar la acción de control real al proceso. Efectivamente, sale AX más B por U real más LI menos LCX. Con lo cual, en resumen, al aplicar esta idea genérica para cualquier controlador en el espacio de estados a un controlador dado por esta ecuación de estado de un observador, pues entonces, si el anti-windup tiene su constante de corrección, digamos, B, pues sale el anti-windup para controladores basados en el observador que habíamos visto en las transparencias iniciales, alimentar al predector con el U real al proceso. El segundo caso que vamos a ver es el de un regulador proporcional integral. Vamos a expresarlo en representación interna, que sin anti-windup, pues sería así. Su estado interno sería la integral del error por la constante K sub i, esta sería su derivada, y luego, pues, esa integral del error más esta fase proporcional, pues sería el controlador, la acción ideal. Por lo tanto, esto de aquí sería la ecuación sin anti-windup. Vamos a añadir, no va a haber ningún problema, un término HD, donde desea, pues, algún tipo de prealimentación, desacomplamiento, feedforward, ¿vale? O sea, que yo tendré, antes de ver estos detalles de aquí dentro, un regulador, y le añadiré, pues, algún tipo de feedforward y de complement, ¿vale? Y entonces, pues, sin anti-windup, pues, es simplemente a lo que yo tenía como ecuación de salida antes, pues, sumarle HD. Eso es lo que tenemos aquí. Haciendo operaciones, pues, sale esta matriz de transferencia entre la u ideal y el error y los términos feedforward. Haciendo, como en la teoría del caso genérico, sustituyendo este u ideal, ahí, en la primera de las ecuaciones, que es la ecuación de estado, pues, entonces sale, pues, LA por 1, por el estado del controlador, sale, pues, K sub i, menos LAKP, por el error, y luego, pues, menos LAH por D, y luego, claro, este LA u real se sigue quedando ahí. Con lo cual, estas dos ecuaciones son el caso particular para un regulador PT con feedforward de estas ecuaciones de un caso general. Con lo cual, ahora ya se trata, para compararlo como los PIDs, no solemos entenderlos en representación interna, sino que los solemos entender, pues, claro, en función de transferencia, son los primeros reguladores que se suelen estudiar en la formación como ingenieros de control, bueno, pues, haciendo transformada de la PLAS, poniendo ahí un S, y despejando, pues, podéis hacer vosotros operaciones y despejar esto de aquí, por un poco, pues, porque, claro, este S menos, este menos LA pasa por ahí fuera, S más LA, y luego ya, pues, todo esto se divide entre S más LA, y, bueno, pues, podéis hacer vosotros estas operaciones, y también, operando un poco más en estos dos términos, llegar a esta expresión final, y entonces, pues, resulta que, si miráis bibliografía sobre los PIDs con tracking input, resulta que coincide exactamente con la fórmula de dichos tipos de PID, donde, por ejemplo, pues, aquí la he puesto de mis propios materiales que explicaban el significado de este tipo de anti-windows en PIDs sin hablar de representación interna. Bueno, pues, por lo tanto, esto de aquí coincide con dicho PID con tracking input, aunque, bueno, aquí no había perturbaciones, con perturbaciones hay que modificar el diagrama de bloques de este tipo, donde, claro, pues, en el PID de tracking input de MATLAB, por ejemplo, pues, solo está esta parte de aquí, lo que se multiplica al error y lo que se multiplica al Ureal, o, bueno, el tracking input que puede no coincidir con Ureal y lo que se dice en estos escenarios avanzados de anti-windup es que lo que yo sumo, pues, luego, en la variable manipulada a real medida, pues, lo tengo que restar para que esta señal sea, digamos, la discrepancia debida únicamente al PID, no debido a esto de aquí. Bueno, pues, esta idea intuitiva de sumar y restar ahí los feedforwards o los desacoplamientos, que es importante, pues, podemos comprobar que en este diagrama de bloques, pues, claro, pues, el U ideal es el término, digamos, del PD más HD y, claro, pues, además del U real, pues, entra este HD multiplicado por LA entre S más LA restando, aquí tenemos este menos y, haciendo operaciones, la H constante, multiplico y divido por S más LA y luego, al hacer factor común, HLA menos HLA se simplifica y en el numerador queda, por tanto, solamente HS, que es lo que daba en esta fórmula. por lo tanto, en vez de hacer este tipo de diagrama de bloques, si yo hubiera hecho un state space del regulador ideal, este de aquí, y le hubiera añadido este corrector, hubiera llegado a una implementación en ecuación de estado y ecuación de salida, state space lineal del control en system toolbox, donde dadas estas tres entradas, me hubiera dado u ideal y esto hubiera sido estable sin problemas de windapp. En definitiva, este regulador PI con tracking input es un caso particular también de la metodología general, por lo que ya podemos concluir. La idea básica es que si un regulador está desconectado, hay que parar su integrador o sus polos inestables para evitar que explote y aunque hay opciones específicas para PID y MCU observadores, en concreto las de PID y de los observadores, son un caso particular de esta metodología general que generaliza el tracking modo anti-windapp a una representación arbitraria en variables de estado de cualquier regulador, esta de aquí. ¿Cómo? Añadiendo este corrector y haciendo operaciones. Los observadores y el tracking modo PID pueden entenderse como casos particulares y lo importante es que después de todo esto, pues mi regulador es un state space lineal, un sistema lineal de la Control System Toolbox y no necesita de cara a la implementación, no necesita saber si está o no esto activo para hacer unas ecuaciones dependiendo de si esté activo o no. Es un sistema lineal puro y duro sin ningún tipo de lógica if, then, switching dentro de su código, con lo cual esto es bastante interesante de cara a implementación. El inconveniente es que esto es heurístico y que, sobre todo en el caso multivariable, pues no hay garantía de estabilidad o de que cuando me saturen unos actuadores no empiecen a haber oscilaciones. Pero vaya, básicamente, sin anti-wind-up tampoco suelo tener ninguna garantía de estabilidad cuando las cosas saturan, o sea que de perdidos al río, ¿vale? Por lo menos así yo sé que cuando se abra el bucle el estado interno del regulador no va a ser estable. Bien, pues esto es todo. Con esto finalice el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.